Pues primero creo que como grupo estamos satisfechos, creo que el equipo dio lo que esperábamos de él, un buen funcionamiento, jugar en corto, poder tener profundidad, poder tener esas líneas bien compactas y al mismo tiempo encontrar un buen fútbol, jugar por bajo, que es lo que queríamos. Por temas de tiempo y eso creo que se ha visto una diferencia notable en los jugadores y eso es lo importante, que el jugador y el juego sea más fluido. La entrega y el carácter con la que afrontamos el juego, creo que sin importar quién estuviera parado enfrente, el equipo se paró, se armó y trató de jugar, que era lo importante. Pues primero satisfecho, creo que tuve varias ocasiones claras que logramos resolver bien con la defensa y mi persona también. Obvio el resultado no es el que queríamos, no queríamos perder, queríamos ir por los puntos y bueno, pasó esto, pero quedo satisfecho con el trabajo que hice yo y el trabajo que hicieron mis compañeros. Y cabal, como lo decís, esta es la vitrina para los jugadores que están dentro del país poder salir y para mi persona puedes quedar todavía fuera. Pues lo vamos a afrontar de la misma manera como afrontamos este partido, queremos ganar, queremos tener una victoria, queremos ir jugando bien y haciendo un buen papel y entonces vamos a tratar de ir por los puntos, de sacar ventaja y bueno, jugar bien. Sí, me voy satisfecho, creo que fue una experiencia que me hizo crecer como persona, como futbolista, me hizo madurar mucho, me dio muchos partidos, me dio mucha tranquilidad, me enseñó a ver el fútbol de una diferente manera y creo que lo estoy entendiendo mejor día a día y eso es lo que quiero, eso es lo que apunto y espero que pueda seguir teniendo esos momentos, ¿no? Bastante, te diría que yo lo siento, yo siento cada partido, cada calentamiento, me siento diferente, siento que he madurado, que tengo más tranquilidad en la portería, sí, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que agregar y trabajo fuerte día a día para lograrlo, pero veo a un Jagen más tranquilo, veo a un Jagen que quiere hacer las cosas bien, que está dispuesto a hacer lo suyo, que está dispuesto a, si le llegan tres, tratar de tener las tres, si le llegan cuatro, tratar de tener las cuatro de alguien que no da ni una bola por perdida y eso es lo que quiero seguir haciendo. Sí, la familia siempre está para apoyar, creo que son los que nunca faltan, los que siempre están ahí al lado de uno, están contentos, saben que se dio una buena cara, por así decirlo, la gente en Guatemala también lo vio, vio una selección diferente, que es lo que queríamos, es decir, aquí estamos, aquí estamos y queremos hacer las cosas bien y creo que dimos un buen primer paso, entonces, con el tema de la familia, pues, siempre he emocionado con ellos y, bueno, ellos son los que ven el fruto de los trabajos y lo que va saliendo. Sí, se cierra una puerta, pero esperamos que se abran muchas más, la meta sigue siendo estar en el extranjero, en ningún momento estoy pensando en regresar, quiero poder seguir en esa travesía de ir aprendiendo poco a poco, ir aprendiendo y abriendo puertas y abriendo el camino, que ojalá por ahí alguien se pueda sumar y agregar a la lista de legionarios y, bueno, competir en una liga más competitiva o estar en una mejor liga. Todavía se está trabajando eso, son cosas que con el tiempo se giran y ahorita no me queda nada más que enfocarme en lo que es Trinito Bado, enfocarme en selección y ya después veremos qué pasa con mi persona. Pues, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por siempre estar presentes, de verdad que es una motivación más, es algo que todos quisiéramos hacer todos los días, pero creo que hay que facilitar también al grupo, el grupo se echó un partidazo, la gente apoyó, la afición estuvo presente, de verdad, y, bueno, gracias a ellos, de verdad, porque son los que te motivan y te ayudan a seguir adelante cada día.